Mi nombre es Karen Cueto y represento a Lima y mis medidas son 82 feminicidios y 156 tentativas en lo que va del año Mi nombre es Samanta Batallanos, represento a Lima y mis medidas son una niña muere cada 10 minutos por producto de la explotación sexual Mi nombre es Juana Acevedo y mis medidas son Más del 70% de las mujeres de nuestro país es víctima de acoso callejero Mi nombre es Kelin Rivera y represento Arequipa Mis medidas son 6.573 casos de violencia a la mujer son registradas en mi región